Bueno, entonces nos sentamos acá para, digamos que este va a ser lo típico, la primera reunión, simplemente que es para contar un poco de qué va el curso de partículas, que es uno de los electivos específicos, que eso significa que son unos electivos un poquito más técnicos y ya son más orientados para gente que tenga algún interés, tal vez en una tesina o algo así, pero no necesariamente, también como cultura general. En ese sentido, un poco lo que vamos a cubrir y cuál es la gracia del curso, cuáles van a ser las reglas del juego que vamos a llevar en el curso. Entonces, por ejemplo, bueno, ya estamos acostumbrados después de casi cuatro semestres en modalidad online, vamos a seguir haciendo cursos, clases en modalidad online. La idea es que más o menos vamos a tener tres sesiones a la semana, en los tres bloques que acabamos de quedar de acuerdo por ahora, y más o menos las clases van a durar un torno a una hora. Entonces, en principio nosotros vamos a hacer una clase de una hora, pero en principio tenemos el bloque reservado completo, la hora y media, todo el bloque que corresponda. Entonces, dentro de esa hora y media todavía va a haber tiempo, si es que tienen pregunta o consulta. Digamos que la clase en sí va a durar solamente una hora, mientras que los tiempos extra mejor los vamos a reservar para consultas o dudas o preguntas en general del curso, ya que de esa manera también no es necesario que, si es que tienen coordinar, no vamos a poner un horario de consulta, aparte de todos los otros horarios que tienen con los otros cursos, para no tener que sobrecargar el asunto. Entonces, de esa manera, más o menos en el horario de clase, en esa hora, nosotros vamos a grabar las clases, que se las voy a subir en una lista de producción en YouTube, pero la idea es que en ese horario de clases, o sea, me refiero a que durante la clase es lo que se graba, y todo lo que suceda antes y después de la clase en sí, como las preguntas y consultas, esa parte no va a estar registrada en video, ya que de esa manera también un poco, si es que son un poco tímidos en preguntar, en esa parte es más tranquilo porque no va a estar grabado, no va a estar registrado. Entonces, en ese sentido, para que no tomen en consideración que solamente las clases, o la parte que es materia, va a estar en forma de video, pero todo lo que son dudas y preguntas no van a estar registrados. También para que se motiven a venir a clase. Entonces, bueno, toda la comunicación, ya ustedes ya deben saber más un montón sobre, que vamos a estar utilizando Campus Virtual, donde en principio voy a estar subiendo los PDFs de las clases que vamos a ir haciendo, tal vez van a ir PDFs adelantados también, para que los vayan viendo antes de la clase, y así es un poco más fácil que vayamos cruzando la materia. Y para correo, ya saben que a mi correo electrónico me pueden contactar y hacer preguntas, etc. Muy bien, ¿cuál es la idea del curso? Básicamente, nosotros nos vamos a basar en lo que es un curso de física de partículas, que ya el nombre puede ser bastante, pueden tener tal vez una idea, pero como muchas veces pasa, es una idea que puede ser un poco sesgada, en el sentido de que pueden estar pensando que la física de partículas es una cosa, pero en realidad pueden ser múltiples. Entonces, en ese sentido, vamos a tener una bibliografía relativamente estándar para el curso, que son básicamente distintos libros, que vamos a ir tomando información, el curso está armado básicamente en estos cuatro libros, pero no vamos a estar siguiendo ningún libro en el orden que vienen los libros, ya que, como, bueno, no sé si habrán hablado con algunos de los estudiantes que han hecho el curso anteriormente, o con gente que ha hecho física de partículas, digamos que física de partículas, al ser un área o un curso de física más de frontera, existen distintas maneras de poder enseñarlo. Esto no es como un curso de mecánica, que siempre es el mismo esquema de enseñar el mismo curso de mecánica, y hay millones de libros, y todos los libros siguen el mismo esquema. La física de partículas se puede ramificar en varias líneas distintas, y por ese entonces, por ese motivo, no podemos seguir solamente un libro, tenemos que ir tomando aspectos de distintos libros, para que lo tengan en consideración de que no basta simplemente que agarren un libro y se lo lean, sino que tienen que ir picoteando de otras partes. Y también la materia puede ser tan variada, que es solamente un libro, lo puede llevar por un camino que no vamos a cubrir durante la clase, entonces, para que lo tengan en consideración. En todo caso, los apuntes van a estar bien marcados, qué estamos viendo, para que lo puedan encontrar en los libros, si es que quieren profundizar en distintos aspectos. Muy bien, entonces, ¿cuál es la idea del curso? En general, lo que vamos a ver un poquito al nivel de los contenidos, es tratar de entender cómo funciona la interacción, las fuerzas que existen, las fuerzas fundamentales, ya sea la fuerza electromagnética, o la fuerza nuclear débil o fuerte, que son las que dan forma a todos los objetos que conforman el universo, que son, en principio, compuestos de materia, o partículas subatómicas, que están en el contexto que nosotros podemos interpretar como materia. Entonces, para esto, para poder entender lo que es la física de partículas en sí, necesitamos, sea como sea, introducir distintos aspectos que hayan visto, o están viendo ahora en paralelo, o ya lo han visto anteriormente, pero los vamos a reforzar, que son conceptos relacionados con relatividad, al nivel de relatividad especial, no en el caso de relatividad general. Vamos a ver un poco de repaso de lo que en su momento fueron los lagrangianos, que ustedes utilizaron en los cursos, por ejemplo, de mecánica analítica, pero en un contexto de física de partículas. Y por último, también un poco un repaso a lo que alguna vez vieron, por ejemplo, en los cursos de electricidad magnetismo, en teoría electromagnética, que es la electrodinámica. Todos estos ingredientes, que son cursos que tuvieron durante la licenciatura, son importantes a la hora de poder entender, o por lo menos de tener la base, para entender cómo funciona la física de partículas, al nivel de una ciencia, donde uno puede tener predicciones. Porque una cosa es hablar de la física de partículas, y otra cosa es poder calcular, y poder comparar con los experimentos. Y para eso, uno necesita una base matemática, y necesita tener algunos conocimientos que vienen de los cursos anteriores de la carrera. En todo caso, los vamos a ir reforzando. Tampoco es que, yo espero que ustedes sean expertos en relatividad, o en lagrangianos, o en electrodinámica. Vamos a ir complementando lo que falte. Y la idea es que tampoco necesitamos tener estos conocimientos a full, porque los vamos a ir viendo, y vamos a ir utilizando las cosas que necesitemos de esta área. Bueno, después vamos a ver unas cosas que son los campos escalares reales y complejos, que son las primeras estructuras básicas para poder describir una partícula. Una partícula con spin cero, por ejemplo. Posteriormente, se ven otros aspectos un poquito matemáticos que están relacionados con las simetrías, o con el caso más común, que es el teorema de Néder, que nos enseña que muchos de los objetos o los cuales nosotros vivimos cotidianamente o describimos cotidianamente en física, se basan en principios donde hay objetos que se conservan. Por ejemplo, la conservación de la energía o la conservación del momento lineal, conservación del momento angular, obedecen a objetos conservados o que en el contexto de física de partículas significa que son corrientes, o sea, son cantidades que se desplazan por el espacio-tiempo, pero siempre tienen el mismo valor. Como una carga eléctrica, una carga eléctrica de aquí, yo la puedo mover por el espacio y esa carga eléctrica sigue teniendo el valor de carga eléctrica. Una unidad de la carga del electrón, por ejemplo, lo único que hemos logrado es desplazarla. Y al desplazarla, como alguna vez vieron, en la electrodinámica, si movemos una carga por el espacio-tiempo, ustedes ven que están observando una corriente eléctrica. Entonces, ahí viene un poco la analogía que les estoy comentando ahora. Posteriormente, ya nos vamos a adentrar un poco más en los aspectos ya un poquito más matemáticos de describir la física de partículas, ya que hasta el entonces anterior, lo que les estaba comentando recién, vamos a ver las partículas más simples, que son las partículas que tienen spin cero. Ustedes, más o menos, en mecánica cuántica han escuchado hablar del spin, que es un poco el momento angular intrínseco que tiene una partícula. El spin, en realidad, un poquito más que eso, y va a estar asociado con la misma relatividad especial, van a estar intrínseamente relacionados. Entonces, para eso, vamos a empezar a ver lo que son la ecuación de Dirac y los spinores, que ya el nombre más o menos les puedo indicar, que es una forma práctica de poder describir las partículas con spin. Y estas partículas con spin, la más conocida va a ser el electrón, o en general, todas las partículas que forman la materia y que se les llaman fermiones, que tienen spin semientero. Después, si es que han hecho los cursos, han visto cursos un poco de teoría de grupos, vamos a introducir objetos que son grupos, grupos, o simetrías relacionadas con teoría de grupos, que son básicos para poder describir lo que son las interacciones. O sea, cuando ustedes en los cursos de primer semestre o cuando entraron a la carrera, ustedes veían que la fuerza de gravedad era uno partido por R cuadrado, la fuerza o el campo eléctrico o la fuerza de electroenérico uno partido por R cuadrado. Todos esos objetos que antes ustedes los pensaban como fuerzas, en realidad son consecuencias de simetrías. Y estas simetrías, cuando uno habla de simetrías, tiene que hablar sobre grupos, sobre grupos continuos, grupos discretos. Y para esto vamos a introducir un poquito cuáles son los grupos en los cuales la descripción de la naturaleza al nivel de partículas está basado. Y estos son los grupos SO3, SO2, SL2C, grupo de Lorentz, pero los vamos a ir viendo poco a poco como vayamos con el ritmo del curso. Por último, ya para ir un poco cerrando, consolidando todo el aspecto que vamos a ver que habremos visto antes durante el curso, va a ser la parte de la teoría de física de partículas más simple que existe o la más que tiene predicciones más importantes y a la vez es relativamente sencilla, que es la teoría cuántica, la electrodinámica cuántica o QED que nos permite describir cómo interaccionan partículas con spin semientero como el electrón con objetos como el campo eléctrico. Entonces, la estructura básica de poder describir por lo menos la interacción electromagnética desde el contexto de la física partícula es con una teoría cuántica de campos que en este caso es la electrodinámica cuántica. Para eso, como les digo, vamos a ir poco a poco construyendo desde la base, que son los conceptos que vamos a ver al principio dentro del primer mes del curso, posteriormente para ir complicándolos y dando cuenta que todos estos objetos en principio obedecen al mismo principio, que son objetos que tienen simetrías. por último, ya vamos a ir cerrando lo que es el curso con un poco de lo que es la teoría de perturbaciones o forma de calcular observables. Recuerden que en mecánica cuántica uno puede calcular encontrar cuánto es la energía de un estado en términos de calcular el valor esperado, en términos de hacer un bracket en torno entre la función de onda y el operador, etcétera, etcétera. En el contexto de física partículas también uno puede calcular observables y estos observables van a ser objetos tipo las tasas de decaimiento y las secciones eficaces que son básicas para poder entender las interacciones. O sea, cuando uno tiene, cuando uno habla, por ejemplo, en un contexto astrofísico y uno está viendo por qué una estrella emite radiación en ciertos espectros, es necesario entender la interacción entre electrones con otros electrones y cómo se produce la emisión de fotones. Eso, la cantidad de fotones que se emiten están relacionados en términos de los observables tipo la sección eficaz entre la interacción de dos electrones. En ese sentido, cuando alguien habla de astronomía o de astrofísica y de veros espectros de absorción de emisión, está hablando indirectamente de procesos donde existe la física partícula y dictamina la física partícula, la predicción de la física partícula, es decir, cuántos fotones, en qué banda y en cuántas energías se están produciendo. Entonces, en ese sentido, por eso es un curso que envuelve a muchas áreas de la ciencia y en principio tiene la base de poder construir todo, ya que es la idea de la física partícula, poder explicar todos los ladrillos fundamentales que conforman el universo. Posteriormente, vamos a ver lo que son las reglas de Feynman, que es una descripción en forma de diagramas, como pueden ver acá en la parte izquierda, estos diagramitas, estas flechitas que se hacen son una descripción de un objeto matemático. Entonces, básicamente, al hacer estos dibujos, estos diagramas de un proceso, uno puede entender un objeto matemático sin necesidad de escribir el objeto matemático en sí, sin necesidad de escribir integrales, derivadas, etc. Básicamente, va a ser una traducción que posteriormente la vamos a poder reconstruir a matemática relativamente sencilla. Claro, lo vamos a ir viendo poco a poco y lo vamos a ir complementando. Por último, ya para ir cerrando lo que es el curso, vamos a ver uno de los grandes logros que tiene la física de partícula en el modelo más conocido que tiene, que es el modelo estándar de la física de partícula, que es, por ejemplo, el mecanismo de Higgs, que es el que nos permite explicar el mecanismo cómo las partículas fundamentales obtienen masa, o sea, cómo el electrón tiene la masa que tiene, cómo el protón, o sea, como los, por ejemplo, los quarks, que son las partículas subatónicas que conforman a los protones y a los neutrones, tienen las masas que tienen y cuál es la implicancia de eso, por qué el electromagnetismo es una fuerza que nace a través y es necesario el mecanismo de Higgs para aplicar la existencia del electromagnetismo en la física de partículas y distintos aspectos que la física de partículas se completan gracias al mecanismo de Higgs. Recuerden que han sabido que el mecanismo de Higgs tiene una partícula que fue predicha a través del mecanismo que existe este mecanismo de Higgs implica la existencia de una partícula responsable y participante de este mecanismo que es el bosón de Higgs y este bosón de Higgs fue descubierto o fue corroborado experimentalmente en el acelerador en el Large Hadron Collider que es el gran colisionador de hadrones en el CERN en el 2012 más o menos entonces en ese sentido lo que estamos viendo es física que es física probada no es teoría o como lo alguien simplemente aquí no estamos imaginando cómo es el mundo aquí estamos describiendo el mundo generando predicciones y corroborándolo experimentalmente entonces en ese sentido entra un poquito más de tiene un peso un poco más fuerte que por ejemplo en otras áreas del conocimiento que pueden ser un poco más ambiguas en cuanto a su predicción bueno dentro para entender el modelo estándar hay que entender distintas estructuras por ejemplo el mecanismo de Higgs que es fundamental para este modelo posteriormente vamos a ver lo que son el modelo estándar en sí los componentes de materia del modelo estándar lo que conforma lo que somos que son la descripción de los quarks y de los leptones y cómo todo esto se junta para describir distintos objetos por ejemplo la cromodinámica cuántica que es un poco el análogo a la electrodinámica cuántica pero para las interacciones de color por eso es cromo son en esta interacción de color son las que provocan lo que se conoce como fuerza nuclear fuerte y esta fuerza nuclear fuerte es la que mantiene al protón siendo un protón al neutrón siendo un neutrón y los objetos que conforman estas dos partículas por ejemplo son los quarks que están ligados gracias a la presencia de esta fuerza nuclear fuerte por último vamos a ver si alcanzamos si no está el tiempo lo que son las simetrías de sabor y así terminaríamos un curso que está más o menos bien armado desde el punto de vista de conocimiento cada uno de estos temas que vamos a cubrir en realidad los vamos a cubrir por encima ya que uno se puede adentrar mucho en cada uno de estos temas y de hecho son líneas de investigación básicamente entonces en ese contexto tienen que tomarlo también con la vista que este es un curso introductorio de física partícula y muchos de los de los aspectos que veremos tal vez no podamos no nos podamos ver con todo el lujo y detalle necesario porque nos faltan herramientas por ejemplo este es un curso de física partícula no es un curso de teoría cuántica de campo que eso ya es un curso a nivel de posgrado entonces en ese sentido esto es como un primer bueno una introducción a este a este mundo que es la física partícula bueno entonces un poco con las evaluaciones vamos a seguir el mismo esquema que se tomó el semestre pasado básicamente vamos a tener dos pruebas regulares las regulares son básicamente pruebas sobre la materia que se esté viendo en el curso en ese sentido básicamente tenemos dos pruebas regulares una para evaluar la primera parte del curso otra para evaluar la segunda parte del curso también vamos a considerar exposiciones orales en los cuales cada uno de los estudiantes del curso tiene que hablar sobre un tema que los vamos a ir definiendo a medida que vayamos avanzando en el curso y la idea de eso es que también ustedes puedan demostrar en la exposición oral cuánto han aprendido en el curso de física partícula y por último al final de todo el semestre va a existir una prueba final que es una prueba que envuelve todo el contenido y trata de ver cuál es la idea de o sea si aprendieron a relacionar todos los distintos temas que se han cubierto entonces más o menos el o sea la fórmula para calcular la nota final del curso en general va a ser 25% para la prueba regular 1 25% para la prueba regular 2 eso quiere decir que el promedio de las pruebas regulares vale el 50% de la nota final del curso posteriormente un 15% que es la exposición oral y un 35% que es la prueba final para que lo tengan en consideración que la prueba final pesa mucho más o sea pesa un 35% de la nota final pero es un poquito más pesada que las pruebas regulares ya el exposición oral es un poquito más ligero porque para para que ustedes no estén tan nerviosos porque claramente tal vez no todos ustedes están habituados a dar charlas bueno el las horarios ahora que fijamos los horarios más o menos ya podemos fijar los días de las pruebas pero digamos que en principio van a estar distribuidas de la siguiente manera la prueba regular 1 la vamos a tener la semana del 17 de mayo o sea una semana antes del 21 la prueba regular 2 la vamos a tener la semana del 14 de junio creo que posterior hay una semana de pausa de clases las exposiciones orales va a ser la semana del 5 de julio que ya ahí nos estamos acercando al final del semestre y la prueba final es la última semana de clases que es la semana del 12 de julio posteriormente después de la prueba final dependiendo en el caso desafortunado que alguno de ustedes quede entre 3-4 y 3-9 habrá un examen de recuperación que lo fijaremos pero en principio como son solo 4 no creo que sea un problema que tengan que tomar en cuenta entonces digamos que el curso en sí va a durar en principio hasta la última semana de clases y si les va bien en todo ya de ahí quedan libres y pueden dedicar más tiempo también y concentrarse en los otros cursos que tengan si es que tienen exámenes y cosas por el estilo bueno el horario lo fijamos que quedaron los lunes bloque C o sea lunes a las 11.40 miércoles a las 2.30 y viernes a las 9.55 entonces de esa manera ya podemos partir el próximo miércoles con la primera clase y como tarea bueno ahí le puse miércoles 30 pero debería ser el miércoles el que corresponda tendría que ser el miércoles 22 24 comenzamos el miércoles 24 a las a las 2.30 de la tarde y lo importante es que vean el por ejemplo ahora solamente como a modo de introducción métanse que este es un video de Quantum Fracture y lo pueden ver simplemente que les comento un poco de manera divulgativa de qué se trata el modelo estándar qué va a ser el objeto que vamos a describir durante este semestre muy bien si tienen dudas o preguntas bueno esta presentación se las voy a subir al campus virtual pero como no lo tienen se las voy a mandar también por correo electrónico y así la van a poder van a poder ver el video también hacerle clic y ver el video de la de divulgación sobre el modelo estándar y entiendan un poco el tipo el tipo de física o el tipo de ciencia que vamos a estar describiendo ya que por un aspecto puede parecer una ciencia bastante teórica en realidad es una ciencia basada en experimentos entonces va a ser un contexto completamente distinto a alguno de los cursos que ustedes hayan tenido antes en el semestre bueno si tienen dudas preguntas ya saben o sea pregúntenme ya que estamos este es lo que les quería comentar nomás un poco un resumen de qué va el curso y que hay que partir con energía no porque el curso puede ser no va a ser difícil en sí o sea el semestre pasado no fue difícil los estudiantes lo pasaron súper bien lo pasaron con notas sobre 5 o 5 creo la nota más baja pero sí puede ser bastante no complicado pero sí les va a traer bastantes recuerdos de los cursos anteriores de la carrera y eso es súper importante ya que ustedes mismos han visto a nivel de la licenciatura cada curso se están revisitando los mismos temas pero a nivel cada vez más complicado porque vamos creciendo en complejidad ya que tenemos más experiencia con distintos con los mismos temas y los vamos a entendemos cómo se interconectan unos con otros bueno si tienen dudas preguntas me las pueden decir nomás en principio bueno nos falta que Matías se entere de las fechas para la grabación ya que no es necesario seguir grabando ¿no? ¿no? Gracias.